Música Que tal queridos amigos y hermanos de Uniminuto Virtual y Instancia Soy el padre José Pré Martínez, sacerdote eudista, capellán de sede de UVD Y hoy quiero desearle una feliz Pascua de Resurrección Cristo vive, Cristo ha resucitado, aleluya, gloria a Dios ¿Qué significa que Cristo haya resucitado? Significa que Cristo ha vencido la muerte, ha sido levantado con la fuerza del Espíritu Santo del sepulcro Y ha sido glorificado por el Padre Hoy su resurrección nos lleva a entender que en Cristo encontramos la vida Que no hay muerte, que la muerte ha sido vencida Al igual hoy Cristo vence toda cadena, rompe todo obstáculo de nuestra vida Y Él nos da vida en abundancia Que este tiempo de Pascua sea un tiempo también de alegría, de gozo Y de saber que estamos al servicio de los demás Más aún, en el año de la misericordia que el Papa nos ha invitado a vivir Sepamos ser misericordiosos de acuerdo al corazón de Cristo Que solo abunda el deseo de amar y el deseo de servir Hoy en esta Pascua de resurrección Te invito a que sepamos vivir todo este tiempo, esta cincuentena pascual Y en ella descubramos el sentido de dar vida al que no lo tiene ¡Felices Pascua! ¡Dios te bendiga! ¡Felices Pascua! ¡Felices Pascua! ¡Felices Pascua! ¡Felices Pascua! Gracias.